¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos al capítulo 2 de Arcanfunken Adventures! ¡Cuánto tiempo, eh? Desde que hice el primero. En primer lugar, me gustaría pediros disculpas por lo muchísimo que tardé en hacer este segundo capítulo, porque la verdad es que lo tendría que haber terminado entre noviembre y diciembre y no sé por qué se me ha atragantado muchísimo, así que lo siento mucho. No tendría que haber tardado tanto, pero bueno, vayamos allá. Entrar en la montaña panda, zona oeste. Nivel de combate 2-3, sí. ¿Pero qué coño? ¡Si está diluviando! Y yo sin paraguas. ¿Cómo se supone que voy a llegar a la ciudad? Me desharé antes de llegar a la cueva. Me cago en todo. Capítulo 2. Aspiradoras ninjas y otras cosas de meter. He hecho mucho de menos mi casa. Bueno, no es mía, pero tú me entiendes. Porque me entiendes, ¿no? Tennosuke, no has programado el vídeo. Me voy a perder los nuevos capítulos de la mal follada. Lo siento, me estaba echando la siesta. Siempre durmiendo, eres un jodío inútil. Oye, Tennosuke, ¿dónde está la escobilla del váter? He mirado hasta debajo de tu cama y no la encuentro. Me explotó el último estropajo que nos quedaba, así que la usé para terminar de fregar los platos. No se lo digas a Arkan. Eh... ¿y dónde la has dejado? Pues creo que la metí en la nevera. Pero ¿cómo se te ocurre? Hay que guardarla en el congelador, hombre. Me voy a... esto... de fiesta, me voy de fiesta. Díselo a Arkan si pregunta por mí. Sí, sí, que te vas a follar fiestas, ¿entendido? ¿Mmm? ¿Qué haces, Sandra? Intentando trabajar. El ritmo del canal ha caído en picado últimamente porque aquí ya hacéis de todo menos trabajar. Juaz, es irónico que seas tú quien lo diga porque te pasas más tiempo en la cama con Arkan que cualquier otra cosa. De hecho, es la primera vez que te veo trabajando en lugar de estar chupándosela o abrazándole con las piernas. ¡Ay, me ha dado en la tecnopicha! Estoy hasta los cojones de recoger las mierdas que vas dejando por todas partes, puto pajarraco. ¿No eras tú el encargado de limpiar las porquerías en ausencia de ahí? Pues cierra la puta boca y trabaja, idiota. No sabes cómo te odio, pollo de mierda. ¡Tenosuke! ¿Has usado la escobilla del váter para fregar los platos y luego la has metido en la nevera? ¡Te voy a arrancar la cabeza! Puto ey. ¡Ay, qué buenos tiempos! ¡Cómo lo he hecho de menos! ¡Warg! ¡Arf! ¡Arf! ¡Tenosuke! ¡Por fin te alcanzo! Oye, ¿qué haces ahí espachurrado en el suelo? Aquí, tomando el sol, no te jode. ¡Me estoy derritiendo! ¿No ves que el agua es letal para mí? ¡Uy, es verdad! Ahora entiendo por qué las prisas. Mi hermano me pidió que te trajese echando hostias este invento del profesor Mokoman, un paraguas especial. Ellos tenían mucho lío en el laboratorio y no podían venir. Ahí va. Pues funciona. Me sorprende que ese viejo fabrique una cosa que funcione bien para barriar. Has obtenido paraguas mágico. Según me han dicho, este trasto te protegerá del agua de los escenarios. ¿Y del agua de los combates? ¡No! Pues vaya puta mierda de paraguas. Bueno, yo me marcho ya. Que he dejado un espárrago atendiendo la tienda y no me fío de que lo haga bien. Que tengas un buen viaje. Hasta luego y gracias. Venga, a la ciudad. Bueno, pues aquí estamos. En la entrada a la montaña panda. Montaña panda. ¿Te gusta la lluvia? Pues aquí te vas a hinchar. Parada turística obligatoria en la cueva que atraviesa la montaña. Prohibido tirar basura. Los infractores serán comidos. Firmado el alcalde Magnum. Hacia la aldea panda. Pueblo pequeño acogedor y con gobierno equino. Bueno, pues vamos hacia este lado. Has obtenido agua de agua por uno. Y ya nos molesta el primer enemigo. Una mariposa con guillot... Con... Joder. Me viene a la mente ahora guadaña, coño. Es una guadaña. Yo voy a decir guillotina, pero luego la guillotina es otra cosa. Venga, vamos. La verdad es que al principio del juego, por ser precisamente al principio, al no tener técnicas especiales ni ese tipo de cosas, pues todo se hace como un poquitín más aburridillo, por decirlo de alguna forma. Pero luego, una vez que consigamos ya técnicas especiales y objetos que causan daño de combate y ese tipo de cosas, los combates se van a volver bastante más dinámicos y divertidos. Vengo desde Ciudad Chachi para echar un vistazo. Me han dicho que por aquí hay un lugar secreto muy chulo que les encantan las titis. Prebajedor cicatrizante. Cura el estado sangrado. Chorrea sangre sin parar. Di adiós a ser un colador. Ah, y de objetos importantes tenemos pues esto. El paraguas mágico. Protégete, no su que de su enemigo mortal el agua. Curiosamente, en combate no funciona igual de bien. La zona secreta que estaba diciendo el tío este está justo aquí. Hojas secas. Es chatarra para vender, básicamente. El peor enemigo de un barrendero. Y que lo digas. Hola. Vaya, vaya. Alguien ha encontrado nuestro lugar secreto. Claro que sí. Mi hermano y yo estábamos aquí acampando y de pronto se ha echado a llover. ¿Qué te parece? Ah, es verdad. Aquí siempre llueve. Perdona, somos los tricicletas. Mucho gusto. Disculpa mi hermano, es que es tonto perdió y encima está congelado de frío. Por eso está con cuatro mantas dentro de la tienda. A veces venimos por aquí, a nuestro lugar secreto, pero vivimos en la aldea de los triciclos voladores. Si alguna vez te pasas por allí, visítanos. Toma, un regalo por habernos encontrado. Espero que nos volvamos a ver. Has obtenido moneda tricicleta. Espero que nos volvamos a ver. Moneda tricicleta. Entregada por los hermanos tricicleta. No la muerdas, no es de chocolate. Esto nos servirá para más adelante, cuando visitemos su hogar. Aunque para eso todavía falta bastante. Me encantan las plataformas de salto. A ver, vamos a seguir explorando, que por aquí hay cosas. Zanahoria de burbuni. Estoy, de momento, estoy evitando los enemigos. Pero la verdad es que me vendría bien luchar contra ellos. Para adquirir experiencia, subir de nivel y toda esa mierda. Al nivel 3 hay que subir. Lo que pasa es que las avispas son unas hijas de puta, porque te pueden envenenar. Aquí tenemos que pelear obligatoriamente. A ver cuánto tiempo tardan en envenenarnos. Yo creo que no van a tardar mucho. Un milagro que no haya usado el pincho tóxico. Es precisamente el ataque con el que te pueden envenenar. Has obtenido muñequeras pequeñas. Un nuevo equipo. Uy, no. Esto no es. Perdón. Manos. Muñequeras pequeñas. Muñequeras chiquitajas hechas de tela barata y huelen raro. Aumentan un poco la defensa y la defensa especial. Ahí. Listo. Bueno, pues vayamos ahora por aquí. Otra mariposilla. Ven, ven. No, no te vayas. Te voy a dar. Bueno, eran dos. La verdad es que, bueno, lo he dicho antes. Que al principio, al no tener técnicas especiales y eso, pues esto se hace como que muy aburrido y tal. Pero no preocuparse, porque a partir del capítulo 3 las cosas ya empiezan a cambiar bastante. Porque en el capítulo 3 es cuando se une por fin el primer aliado al grupo y ya entre dos se hace más ameno. Además de que este nuevo personaje, que es totalmente nuevo, nunca lo había enseñado. Él sí que tiene una técnica especial ya desde el principio, ya de serie. No como Teknosuke, que es inútil y las técnicas le cuesta más aprenderlas, pero bueno. Cementerio. Se ruega no tocarle los huevos a los muertos. Un consejo. Nunca arregles un enchufe con un tenedor. El de al lado es mariquita. El de al lado es imbécil. Ni muerto puedo dejar de trabajar. Un agujero. Dentro hay una nota. Salgo un momentín porque tengo que hacer una fotocopia. Vuelvo en cinco minutos. Madre mía. Ja, que te den por culo Hacienda. Ya no me podréis tocar más los cojones. Haz la dieta del cucurucho. Come poco y folla mucho. Ay, qué palabras más sabias. ¿No es extraño que a pesar de que aquí siempre llueve, esto no sea un barrizal? Esta tumba tiene algo muy perturbador. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Otinger Resurrector. Este objeto creo que ya lo había enseñado en el anterior capítulo, sí. Esta hecha a base de lágrimas de niños. Reanima a los aliados. Bueno, a uno. Gané la apuesta de aguantar más tiempo bajo el agua. Nunca saqué la cabeza. Este juego es tan cutre que las lápidas no tienen ni nombre. Solo epitafios. Lo dicho. Menos mal que aquí estoy más a gusto que con mi mujer. Es la última vez que salto sin paracaídas, lo prometo. Campeón mundial de los 80.000 metros lisos. Madre mía. Muerte por Kiki con una sonrisa en la cara. ¿Por qué el esqueleto no cruzó la calle? Porque no tenía huevos. Pásate por aquí en Halloween. Solemos montar siempre una party hard del copón. Qué cachondos. Bueno, hora de volver para atrás. Vamos aquí a guardar. ¡Hola! ¿Pero qué coño? ¿Tú otra vez? ¿Vas a alguna parte? Sí, y no te interesa saber más. Yo creo que sí, porque quizás estés yendo a la ciudad a buscar una buena aspiradora. Pero, ¿para qué querrías gastarte un dineral en un cubo de basura cuando podrías comprarle a tu mejor amigo una fabulosa aspiradora chupa todo último modelo por un precio económico y 8.000 años de garantía no garantizada? Veo que no. Veo que nadie te ha dicho lo suficientemente, lo suficientemente, lo putamente cansino que eres, que no quiero aspiradoras. Oh, vamos, no seas así, soy un buen amigo tuyo desde hace años y tenemos mucha confianza. ¡Nos conocemos desde hace un día! Está bien, está bien, está bien, si te vas a poner así... Hagamos una cosa, yo te doy un tiempo para que te lo pienses y luego me volveré a pasar para que me des una respuesta positiva. ¿Trato hecho? Este tío es más tonto y no nace. Eso sí, te lo advierto, como te vea comprando una sola aspiradora en cualquier sitio, te arrancaré la puta cabeza. ¡Hasta luego! Hay que joderse, es que no me voy a librar nunca del pesado este. Qué cansino es, adenume. Cueva de la montaña panda, si te pierdes, lo sentimos. Qué desgraciados. Bueno, ya estamos aquí en la cueva. Dineros. ¡Joder, más agua! Menos mal que tengo el paraguas mágico ese, aunque no sé si me protegerá del agua cuando viene de abajo. Claro que sí, porque si no, menuda puta mierda de paraguas, ¿no crees? Agua de agua por dos. Huesitos. Me va a pillar el murciélago ahora en cuanto cierre el menú. Huesitos. No los chupes, no dan calcio. También otro objeto para vender. Y efectivamente el puto murciélago este. Ay, vamos a ver. No me toques locón, eh, bicho. Bicho. Mordisco chupador. Ahí. Vamos a usar una zanahoria de burbuni. Y aquí hay una zona secreta. La codicia es muy mala. Y si no, que se lo digan a este. Me quedo con el tesoro. Total, a ti no te va a hacer falta. Has obtenido 200 dineros. Y has obtenido... Abre cartas. A ver, a ver... Abre cartas. El primo feo de los cuchillos. Aún así, pincha mucho. Aumenta el ataque en dos. Pero baja la defensa en uno. Y aumenta la agilidad en uno. Así que de momento nos lo vamos a equipar. Y aquí hay otra cosilla más. Pero también aquí hay otro murciélago. Hay que tener cuidadín. Alga Aguada. Es un poco coñazo tener que enfrentarte a los bichos. Pero bueno, nos servirá para subir al nivel 3. Porque vamos a necesitar subir al nivel 3. Y cuanto antes mejor. Vale, la Alga Aguada. Tu mejor amiga en un desierto. Recupera 350 de bit y 30 pt. Este es un objeto... Que a pesar de que lo recoges aquí en este momento. Está más enfocado obviamente a... A una parte más... Más adelantada del juego. Por decirlo de alguna manera. Y aquí pues bueno. Flotamos por el río. Erectum por uno. Aumenta los pt máximos en uno. Lo vamos a petar. Qué malo. Vale, pues ya está. Pues vamos. Ahora otra puta avispa. Este sí que me va a envenenar. Ya verás. Este sí que sí. Joder, qué fuerte es el abre cartas, ¿eh? De dos toques. Muere, bicho. O menos mal que no me ha envenenado. Voy a luchar contra esta cosa. Bueno, contra estas dos cosas. Es que tengo que subir de nivel. Porque lo necesito. Tengo que llegar al nivel 3. Madre mía. Madre mía. Le abrir cartas en la hostia de fuerte, ¿eh? Listo. Ya va quedando menos para el nivel 3. Volvamos otra vez a la montaña Joder Un crítico A ver, yo creo que ha llegado ya A la hora de curarse otra vez Venga Otra zanahoria de Burbuni No, no, no Ya casi está Aunque bueno Voy a intentar avanzar A ver Un agua de agua No he subido al nivel 3 Voy a intentar hacer esto aquí Qué raro, no hay cerradura Pero no se abre ¿Eh? Sorpresa Un mímico Todos los juegos RPG que se pretenden deben tener mímicos Me enigmatic Atacándome con fuego Cerdo Bueno, mientras no sea agua Me da igual con lo que me ataque La verdad Es que el agua le causa más daño a Tenosuke 150% O sea No falles Coñe A ver Nos vamos a tener que curar ya Porque si no El mímico este no es exactamente un jefe Yo lo considero una especie de semi Semi jefe Porque la verdad es que Este no es el único mímico que hay Va, va a haber más Esa es otra Hay que tener cuidado que Vamos a tomarnos un agua de agua Es que Tiene una cosa que se llama gas de mini Que básicamente te causa el estado sueño a veces Pero vamos Lo que más le gusta es atacar con mini ignatis Con fuego Muérete allá, bicho Venga Si ya no tienes vida en la barra Ay Uy Casi Casi el nivel 3 Casi Nos ha dado 125 pelas Un supositorium Inmortaluxe Y una tubería En este mundo ya no te puedes fiar ni de los cofres Tutorial Mímicos Repartidos por el mundo Hay unos bichos especiales Que se camuflan para aparecer cofres Y tocarle los huevos a los aventureros ingenuos Es altamente recomendable buscarlos y darles pal pelo Pues suelen soltar recompensas generosas al ser derrotados Vale Vamos a usar las cosas A ver Nos ha dado Inmortaluxe que aumenta la vitalidad máxima del 5 Ahí Supositorium aumenta la defensa técnica máxima Ahí Y vale De momento De momento así vale Más huesitos Bueno, sí Iba a esquivarle Pero creo que es mejor enfrentarme Porque La idea De una puta vez A nivel 3 Morir Suso Morir 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 Venga, muérete ya Ahí, listo Sube el nivel 3 Nivel 3 Aumenta la beat máxima Los pts La agilidad y la suerte Perfecto, ya estamos en el nivel 3 Vamos a usar otro agua de aguas Ahora somos más fuertes Bueno, Tecnosuke realmente Nunca será del todo fuerte, pero bueno Eso ya es otro tema Panta de naranja por 3 Que nos viene muy bien Vamos ahora por aquí abajo Kiyo, estoy perdido No, lo siguiente No sean de cojones Está la salida Aquí no hay nada más Que esqueleto de eso Sí, hijo mío, sí Aquí hay un montón de esqueletos Y no solo esqueletos Murciélagos toca pelotas también hay Ah, ha fallado Más huesitos Creo que... No sé si deberíamos curarnos Bueno, vamos a aguantar un poquillo Porque no me sobran demasiado las curaciones Muérete ya, bicho No, bueno, no, no Lo invito Veículo Que es lougo Voyomón Voyomón Métetelo en la boca mientras esté caliente Recupera 100 de bit a todo el grupo Estoy deseando que veáis el capítulo 3 Porque seguro que os va a gustar Porque por fin se une un nuevo aliado Ya que esté Ternosuke solo Por cierto, hay algunas personas Que me han dicho Que este es el juego de Ternosuke Y realmente no O sea, este juego se llama Arkham Funkel Adventures por algo Y es que Ternosuke no es el protagonista principal Aunque lo parezca Él es solamente el personaje inicial del juego Pero no es el protagonista principal Hay más personajes que aparecerán en el juego Solo que, bueno, pues Tardará Tardará en llegar hasta esos personajes Bueno, ya hemos atravesado la montaña Ya hemos salido Cueva de la montaña panda Disfruta de un laberinto de roca y agua Con un nido de murciélagos hambrientos Visita turística obligatoria Que gachondos Un aventurero Me gusta explorar lugares Y me vine aquí todo feliz sin paraguas Tengo los huevos encharcados Claro, si es que ¿A quién se le ocurre? Vamos a enfrentarnos a la verdura esta Si es que ¿A quién se le ocurre venir aquí sin paraguas? Si es que a Ternosuke le ha pasado lo lindo Canción coñazo Estos bichos se llaman Fantasmilla planta Haséis que a Ternosuke no haber confiado Ahora ¿Y la Moneta? ¿Qué te decís? ¡Estoy cálculado! Dejando ¡Voy a perderleernos! D любви Venga, métalo ya Si le queda un toque No te duermas, Tenozuke Que siempre está durmiendo Nos ha dado Más hojas secas Vale, pues a ver Zanahoria de Burbuni No viene muy bien porque hay que curarse Ay, falta milla, falta milla Madre mía Paliza, le he matado de un solo golpe Ojalá así siempre Aquí hay una cascada bien hermosita Que esconde un secreto Has obtenido página 53 Enciclopedia de personajes de Arcanfunkel TV La página 53 es Roquefort Es el hermano de Dan Leach Por raro que parezca Se caracteriza principalmente por ser un comerciante Que posee una franquicia de tiendas Repartidas por muchas partes Él se encarga de la tienda original La cual, irónicamente, es la que menos productos ofrece Viva el sinsentido Claro que sí, que viva Bueno Voy a echarme otra zanahoria de Burbuni Porque ahora viene una pelea de jefe Ahora sí que viene una pelea de jefe Vamos allá ¿Eh? ¿Otra vez el gilipollas de las aspiradoras? ¡Guaya! ¡Quieto ahí! Ni un paso más Prepárate para ser aniquilado Puto bicho Pero ¿Quiénes sois vosotros? Soy Tinto Me llamo Blanco Rosado Somos los tres hermanos ninja ¡Ja, ja, 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 hermanos ninja! ¿Te hace gracia, hijo de puta? Un perraco, un gato y una rata ninja Y encima hermanos ¡Ja, ja, ja! Pero si ni siquiera podéis ser hermanos ¿Por qué? Porque lo digas tú A ver si solo por eso no voy a poder ser hermano de mi hermano ¡Eh! ¡Qué raro! Este diálogo me suena mucho Se acabó la chachara Es cosa de part... Es hora de partirte la cara Esta repugnante cosa de mierda ¡Cierto! Adelante hermano ¡Guaya! ¿Qué aco me dan los limos, chiquillo? ¿Eh? ¡Un momento! Yo no soy ningún limo Aunque lo parezca Me llamo Tennozuke Y... ¡Que te calles ya, coña! ¡A por él! Pero bueno Es que no me vais a dejar hablar ¡Silencio! ¡Muerte no Jutsu! Pues nada Habrá que enfrentarse a ellos Primero vayamos a por rosado Desgraciadamente como son ninjas Tienen más velocidad que Tennozuke Nos empezarán a atacar... ¡Ay! Ya... Ya están usando pergaminos de ataques Como Naruto Básicamente tienen tres ataques elementales Uno atacado con fuego Otro con oscuridad Y otro con hielo Y... Me parece que ya va siendo hora de monturarse ¡Ah! ¡Mierda! Has fallado Coño no No falles No jodas ahora A ver Mata a rosado De una min... Una puta B Sopa ninja La sopa ninja Lo único que hace es recuperar los PT Los puntos de técnica Venga ¡Venga un golpe más! ¡Ahí! Ahora vamos a por Tinto Te ha tocado a ti Y ahora otra vez a curarnos Porque si no no hay manera A ver Panta de naranja Por cierto No sé si alguien se habrá fijado Pero Blanco Tinto Rosado No se os hace Curioso Ese juego de nombres Bueno Pues Para quien no se haya dado cuenta Todavía Ese juego de nombres Blanco Tinto Rosado Son referencias a vinos Vino tinto Vino blanco Y rosado Si es que son unos borrachines En el fondo Bueno blanco Solo quedas tú Amiguito No se puede Venga Va Un poco más, un toque, le queda un toque. Ahí estamos, sin guardia ni hostia, ya, muerto. Bien, nos han dado una hierba ricolina, 150 de dineros, un señor pescadito, un pottinger resurrector, detergente super limpísimo, un mapa del tesoro descubierto, un kunai oxidado y un palo metálico. ¿Pero qué cojones acaba de pasar? Este tío es muy fuerte, hermano. ¿Cómo diablos puede ser tan fuerte un limo? Ya os he dicho que no soy un limo, cojones. Esto es lo que pasa cuando no le dais tiempo a alguien para explicarse. ¿Y ahora qué hacemos, mermanicos? Me tiemblan hasta las calendriacas. Es que sois muy debiluchos, joder, me las traes. Si hubiese estado yo solo, le habría matado un guantazo. O su chiquillo que violento se pone a veces. ¿Nosotros débiles? Pero si eres tú el que tiene una boca más larga que un transatlántico y luego te pone en la zancadilla y te echas a llorar. Mira, escupe bolas de pelo, no me toques los bigotes que te emite un mego que te reviento. Oye, respeta un poquillo nuestro hermanico mediano. Tú calla, mariquita. Uy, lo que me ha dicho. No es por interrumpir vuestras constantes muestras de cariño fraternal, pero es que tengo un pelín de prisa en continuar mi camino. Calla, coño, que estamos discutiendo. Pídeme perdón, soy tu hermano mediano. Perdón, si ni siquiera sabes pronunciar ni la S y hablas ceceando con un imbécil. Cojones, ninguno de nosotros es perfecto, pero esa no es razón para que se le peleen uno al manico. Madre mía. Hierba ricolina. Ah, sí, bueno, vamos a revisar algunas cosillas que nos hayan dado. Kunai oxidado, porque las herramientas ninja también se jubilan. Ah, bueno, sí, antes había recogido, que se me ha olvidado, una tubería. La tubería tiene un poco, no, tiene el mismo ataque que el abrecartas, aunque parezca mentira, pero sube un punto más la defensa, pero claro, baja un punto la agilidad. De momento nos vamos a dejar el abrecartas equipado. De momento. Vayamos por aquí, por la izquierda, que hay un secretillo. Tío cagando. ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿No ves que estoy ocupado? Lárgate, coño. Hostia. Ha sostenido un inmortaluxe. Ha explotado un pedo. El inmortaluxe más vida. Guaja, 146. Ha explotado un pedo. Si es que eso es lo que pasa cuando haces demasiada fuerza cagando, que explotas. Si es que no, no puede ser. Ha sostenido hojas secas por 3. Uy, más verduras. 27 dineros. Y creo que ya no hay nada más. Hora de irse. Bueno, pues ya hemos atravesado la montaña panda. Y con esto, amigos y amigas, hemos finalizado el capítulo 2. Por fin. Bien. Siento mucho que haya quedado un poco corto. O por lo menos creo que es corto. Me parece. No sé. Muchas gracias por haberlo visto. Ya en el próximo capítulo, como estáis viendo en el mapa, ya por fin llegamos a la ciudad. Llegamos a Ciudad Chachi. Por fin. Sí, se llama así. Se llama Ciudad Chachi. En el próximo capítulo no solo tendremos la Ciudad Chachi, sino que también se va a unir al grupo el primer aliado, tal y como he dicho antes. Que es un personaje totalmente nuevo que yo espero que os guste. Y nada, vamos a guardar aquí la partida. Aquí mismo. Y nada, muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Ha sido algo corto, pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Perdón, mil perdones por haber tardado tanto en haberlo terminado. Lo tendría que haber terminado entre noviembre y diciembre del año pasado. Siento haber tardado tanto y nada. Hasta el próximo capítulo, que no sé cuándo lo voy a sacar, pero intentaré hacerlo lo antes posible. Aunque sé que voy a tardar. Y me da rabia porque no quiero tardar tanto entre capítulo y capítulo porque este juego es muy largo. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!